leyendo sobre los promedios de tiempo sin dormir sin comer y sin tomar agua encontré esto que decía algo así muy curioso 11 días sin dormir causa alucinaciones pérdida total de concentración palpitaciones y desorientación no existe registro de alguien que haya durado más tiempo 11 días sin dormir simplemente a otro de los de los de los ejemplos que encontré 7 días sin tomar agua 30 días sin comer y mueres por deshidratación y hambre imagínate como verás el sueño es vital para la salud y para recuperar nuestra energía ayuda al crecimiento en los niños libera toxinas que adquirimos durante el día protege el sistema inmunológico combate males e infecciones también favorece la producción de anticuerpos además de relajar nuestro sistema nervioso sabes cuántas horas debes de dormir y cuáles son las mejoras horas para tener los beneficios del sueño el instituto ferrán de reumatología dice que las horas esenciales son entre las 23 horas y la una de la mañana como hacen la mayoría de los animales nosotros deberíamos de seguir el sol y dormirnos cuando se mete la temperatura ideal no debe de ser mayor a los 21 grados entonces desconectar todos los aparatos electrónicos ya que interfieren en tu campo energético reduciendo así el descanso también hay que evitar comer dulce así como beber alcohol y cafeína pues estos alteran nuestro sueño los niños deben dormir como 10 horas como máximo los adolescentes 9 y los adultos entre 6 y 8 horas diarias ¿cuántas horas duermes tú?